Oplacadrunki En la cama Esa es la actitud Ya estoy free Esa es Iniciando sesión Vale Inicia sesión Me encanta que el único mundo Sea lo del directo Si Pero es que Pasa una cosa Este juego tiene toda la pinta De ser Lo que posiblemente Vaya a viciar en mucho tiempo Oye vas a iniciar Directo ya he iniciado Vas a iniciar sesión Por favor Quiero crear la partida Por favor Voy a iniciar el juego Otra vez Yo ya estoy viciado Si pasa Entré casi Ayer dos segundos Vi un grillo gigante Es un saltamontes Y es mío Es mi esquizo ¿Vale? ¿Tienes algún problema con mi esquizo? ¿Tienes algún problema con mi esquizo? Mi esquizo es como ve a ocho patas Hemos visto varias Y he salido por patas Si pasa Bueno gente Hoy se juega solo Se conoce Porque no me No inicia No inicia sesión Por favor Quiero mi bocadillo Quiero mi bocadillo ¿Qué pasa? Da igual Tengo cookie clicker aquí A muy malas hago un gameplay De cookie clicker también ¿Eh? Cero dramas Es que También te voy a decir No es lo mismo No es lo mismo ¿Qué pasa esquizo? Esquizo Esquizo Déjame dormir ¿Aquí son más realistas? No Justo lo contrario De hecho El juego está en ultra Pero como está En tercera persona Bro mira esto Espérate ¿A qué parte del mapa Quieres ir? Aquí No quieres ir Esta zona tarántula Por eso lo he marcado ¿A dónde quieres ir? Zona tarántula Vale Lo has elegido Calculo Calculo Salto Salto Estás a tiempo De cambiar de opción Estamos Estamos a un salto Estamos a un salto de llegar Estamos literalmente A un salto de llegar ¿Cuál zona es más interesante? Cada una tiene cosas distintas Por ejemplo Mira Te voy a enseñar la playa Zona de seda ¿Cuál es la zona esa? No, no lo sé No me lo digas Era broma Estamos explorando Todo Estamos explorando Todo De hecho Como tal Tengo que ir a la playa Tengo que ir a la playa Mira una cuca Hola cuca Es un saltamonte O sea Respetame el saltamonte Por favor Este león En plan No quiero más Ven para acá Cucaracha De mierda Ah bueno Escalabajo ¿Qué? 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 La paz Nunca fue una opción ¿Vale? Así lo digo Buah Qué guapo estaría Vaciar mi inventario La verdad Me mola Me mola mucho Cualquier juego De supervivencia Per se Me mola Lo único Que por Cómo soy yo Mi personalidad Prefiero Que me Que me den Las keys Porque Suelen ser Relativamente Carillos Entre comillas ¿Vale? Porque Se suelen Actualizar Durante mucho Tiempo Y yo soy De los Engánchate Y yo soy De los que Abandonan Muy rápido Un juego Ahí no Uf 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 Salió Chaves Venite Para acá Comérmelo Huevo Ya, ya, ya Se lo sé Yo este juego Porque Porque literalmente Me Me dieron Tres keys Hecho Gente Lo Lo digo Ay, que me muero Lo digo También por aquí Lo más probable Es que se haga Un sorteito ¿Vale? Porque ha sobrado Una key Un sorteito No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Vale. No quiero tener que hacer eso. No, justamente el martillo no quiero que lo dejes. Voy a dejar esto por aquí. ¿Qué es lo que costaba hacer? ¿Qué? ¿Qué? Vamos a explorar. Vamos a explorar. Vamos a explorar todo esto aquí abajo para que no estorbe. Y saber en general. Y saber en general todo lo que realmente es útil y todo lo que simplemente es material. Creo que hoy los servidores están caídos. Creo que hoy los servidores están caídos. Creo que hoy los servidores están caídos. Vamos a investigar. porque por aquí los servidores están caídos. Porque por aquí no he ido mucho. Venga, arañas. Venid. Venid. Venid a por mí. ¿Qué suena? Es solo una ¿Acabo de ver una rana? Tú te quedas aquí, ¿vale? ¿Esto es zona pantano? Pues eso parece Me tendría que enfrentar A una araña Para ver qué da No me hace mucha gracia, ¿eh? Solo hay una Es muy grande, tío No quiero, ¿eh? Hay dos ¡Tú! ¡Ey! Tú y yo somos primos, en verdad ¡Hijo de puta! ¡Morite! Vale, vale Le hacen más daño que la espada Ya, pero es que no tengo espada ahora De hecho De hecho voy a Voy a hacerme la espada Voy a hacerme la espada ahora Pero quería probar Come polla No Me hace mucha gracia que esté todo tan cerca de todo, en verdad Quédate aquí, quédate aquí Vale Creo que tengo para hacer... Eran 10 de Silexmo La espada Adiós Hasta que te hagas TP ¡Gracias! 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 ¡Gracias!